Bueno, pues buenos días a todos. De nuevo tomo la palabra, agradeciendo su presencia una vez más. Lo que les voy a contar en esta primera charla sobre el Código Estructural es una visión global en general de dónde procede el Código Estructural, qué es y qué novedades se incorpora respecto a la argumentación que tenemos actualmente en vigor, una vez que se apruebe. Es un Código Estructural que todavía no está aprobado, evidentemente. El origen. En España existe un par de comisiones. Primero, voy a hablar de la Comisión Permanente del Hormigón, ya que hoy la jornada se va a centrar sobre todo en el hormigón, que es un órgano colegiado interministerial, es decir, que es administrativo y que se creó hace 50 años, en el año 1968, por un decreto que evidentemente ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Este órgano interministerial está radicado en el Ministerio de Fomento, lo que significa que la presidencia y la secretaría, la ostenta la Secretaría de Genética del Ministerio de Fomento, pero forman de él, ya veremos después, muchos otros órganos de la Administración. ¿Y cuál es su ámbito? Pues su ámbito es asesorar al Gobierno en cuestiones de seguridad sobre estructura de hormigón. Lo que viene en el decreto de creación es obras de construcción, tanto de edificación como de ingeniería civil, en las que se utiliza el hormigón o elementos prefabricados con este material, especialmente los aspectos estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente eso. Es un órgano asesor del Gobierno en temas de estructuras de hormigón, para garantizar la seguridad de las estructuras. La seguridad de una estructura es una competencia de cada Estado, no es una competencia europea, sino de cada Estado, y es un órgano asesor del Gobierno español para ayudarle a aconsejarle en temas de seguridad de estructuras. Tiene una serie de funciones establecidas en el decreto. La fundamental que quiero señalar aquí en esta reunión de hoy, en esta jornada de hoy, es la elaboración y propuesta de proyectos reglamentarios. Es decir, es un órgano consultivo del Gobierno, elabora un reglamento técnico y se lo presenta al Gobierno, y el Gobierno se quiere después, lo aprueba o no. Pero la labor de la Comisión Permanente del Hormigón es mínimamente técnica. Elabora un documento técnico y lo propone al Gobierno para su aprobación. Ahora, la Comisión Permanente del Hormigón, hay una Comisión Permanente de Estructuras de Acero, que es el que va a entrar a la anterior del hormigón, pero para estructuras de acero. Pues bien, desde el año 2011 se vienen reuniendo conjuntamente estas dos comisiones, la Comisión Permanente del Hormigón y la del Acero. Y en esas reuniones conjuntas, ¿quiénes están representados? Pues centros directivos de siete ministerios, o sea, una muy amplia representación de la Administración General de Estado. Las Administraciones Autonómicas a través de la Comisión Administrativa para la Calidad de la Identificación, de la que estamos hablando hoy. El Consejo de Seguridad Nuclear, centros de investigación, como son el CEDES, el Instituto de Autorroja donde estamos hoy, y el CENIM, el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. Y catedráticos de Universidades Políticas de Madrid y de Cataluña. Es decir, es una comisión administrativa, pero muy ampliamente representada, que representa muchos centros y organismos internos. La Comisión Permanente del Hormigón tiene una página web que tienen ahí, está alojada en la página web de Fomento, no vean todo el enlace, sino que entrando en la página web de Fomento se llega hasta ella. Y qué contenidos tiene fundamentales, pues vienen las instrucciones, no la actual, por ejemplo, la H08 está ahí colgada, pero también todas las instrucciones que ha habido desde el año 68. Están todas para tener un histórico de la orientación en España. Están las instrucciones nacionales de los sobrecódigos, diferentes herramientas, como son los incentivos de calidad oficialmente reconocidos, herramientas para evaluar la sostenibilidad, los ambientes y noticias. Por ejemplo, cada vez que la comisión elabora un nuevo comentario para explicar algún apartado de la instrucción H08, pues ahí lo colgamos. Esta comisión, en su día, pues elaboró un reglamento, un proyecto de reglamento que era la instrucción H08, que posteriormente fue aprobada por el Gobierno mediante el Real Decreto 1247 desde el año 2008. O sea, llevamos 10 años con esta instrucción en vigor. El ámbito era el proyecto de construcción y mantenimiento de estructuras de hormigón, es decir, toda la vida de la estructura, desde que se planifica, se construye y luego se mantiene. Y el objetivo, la seguridad estructural, ese es el objetivo fundamental, también la protección del medioambiente, pero el objetivo es la seguridad estructural y en caso de incendio, porque es la razón de ser de esta comisión. Para la instrucción AE, pues exactamente igual, lo que pasa es que aquí el Real Decreto era el año 2011. Igual que la Comisión Planeta de Hormigón se creó en el año 68, 1968, la Comisión Planeta de Acero se creó en el año 2001. O sea, tiene una vida mucho más corta, de 15 años, y este fue el primer reglamento que hubo. De la... precedente la instrucción de H08 había como 8 o 10 reglamentos. Esta instrucción AE es la primera instrucción de Acero que existe en España para obra civil y edificación. Y a partir de aquí, ¿qué ocurre? Pues las comisiones se reúnen en el año 2011 y deciden, bueno, el siguiente paso, una vez que le damos un reglamento, ya vamos pensando en el siguiente reglamento. Pues las comisiones se reúnen y dicen, bueno, pues el siguiente paso, ¿cómo va a ser? Seguir por separado o hacer una instrucción que aglutine las dos, que derogue la H08, la AE y sea común para los dos tipos de estructuras. Y ese es el camino que toma. Decide que la siguiente instrucción, que va a ser el código estructural, derogará la H08 y la AE y atenderá a la estructura de hormigón de acero y mixta de hormigón y acero. Y se pone a trabajar en este nuevo proyecto reglamentario en el año 2013, ¿vale? Crea una serie de grupos de trabajo en los que participan hasta 140 expertos y crea estos grupos de trabajo que ven en la transparencia. Diez grupos de trabajo, uno sobre bases general del código, materiales, sostenibilidad, durabilidad, ejecución, control de proyectos y ejecución, control de productos, estructuras existentes y cálculo, cálculo y cálculo frente al fuego. Es decir, ya por fin funciona la conexión con la gente que está en streaming, asistiendo a la jornada. Y así pues, si les parece bien, vamos a continuar con la ponencia. Para los que se acaban de conectar de fuera ahora, un muy breve resumen de lo que he contado hasta ahora, y es sobre el origen del código estructural. El origen son las actuales instrucciones EH08 y AE, que son los reglamentos en vigor en España para la estructura de hormigón y acero. Y que fueron elaboradas por dos comisiones administrativas, la Comisión Permanente de Hormigón y Comisión Permanente de Estrutura de Acero, que son las que han elaborado este proyecto de código estructural. Son dos comisiones administrativas, técnicas, son órganos consultivos del Gobierno, que elaboran un documento técnico que tiene que ser aprobado posteriormente por el Gobierno. Estamos en la... Lo que voy a presentar hoy es la labor que han hecho estas dos comisiones, que es elaborar un documento técnico que es el código estructural. Todavía no está aprobado por el Gobierno, pero les voy a comentar el proyecto que han elaborado estas dos comisiones. El código estructural, ya le ha dicho, derogar a la H08 y la AE cuando se apruebe. El inicio de los trabajos se empezó en junio de 2013 y han participado hasta 140 expertos o más, más de 140 expertos, en diferentes grupos de trabajo. En esos grupos de trabajo que ven en la pantalla, de bases, materiales, sostenibilidad, durabilidad, ejecución, control de proyectos y ejecución, control de productos, estructuras existentes y cálculo tanto de estructuras como de cálculo frente al fuego. Y en esos 10 grupos, unos con mayor o menor representación, participaron los 140 expertos. Estudieron trabajando, elaboraron un documento y que han aprobado las comisiones. Las comisiones previamente de hormigón de acero aprobaron ese documento final en octubre de 2018. Y lo que voy a contar ahora es el esquema de ese código y las principales novedades con respecto a las instrucciones de H08, porque vamos a centrar la jornada en el hormigón, en la estructura de hormigón. El esquema es el siguiente. Hay un título primero, que son bases generales para todo tipo de estructuras. No, todo tipo no, para la estructura de hormigón de acero y mixtas. Y luego un título con las particulares de cada tipo de estructura, del hormigón, del acero y de las mixtas. Y finalmente 32 anejos. El título uno se compone de seis capítulos. El primero son cuestiones administrativas. El segundo trata sobre las bases de sostenibilidad. El tercero sobre las bases de proyecto. El cuarto sobre las bases de ejecución. El quinto las bases de control, de calidad. Y el sexto las bases de mantenimiento de las estructuras. Esos seis capítulos aplican a todas las estructuras, a las de hormigón de acero y mixtas. En el caso de estructura de hormigón, las principales novedades que hay en el código de estructura respecto a la H08 se centran en el capítulo 2 y en el capítulo 6, como veremos más adelante. El título 2, estructura de hormigón, pues se compone de diez capítulos. Las bases son del 1 al 6, pues las de estructura de hormigón son del capítulo 7 al 16. Y tiene el mismo esquema que la H08. Un capítulo 7 de criterios generales que es el ámbito de aplicación para estructura de hormigón y los ambientes de exposición. El capítulo 8 que son los materiales, el 9 de durabilidad, el 10 el cálculo, el 11 la ejecución, el 12 control de calidad del proyecto, el 13 control de calidad de los productos, el 14 control de calidad de la ejecución, el 15 es el mantenimiento y el 16 es la de emulsión y de construcción. Como conocen la instrucción de H08, ve que tiene un esquema muy similar al de la instrucción de H08. El título 3 de acero es exactamente igual que el de hormigón, diez capítulos, del 17 al 26 con los mismos temas. Y el de estructura de hormigón a cero, otros diez capítulos, del 27 al 36, pues igual, con los mismos diez capítulos y diez temas. Con lo cual, para hormigón, pues necesitaríamos usar los capítulos 1 al 16, para acero necesitaríamos usar los capítulos 1 al 6 y 17 al 26, y para estructuras mixtas del 1 al 6 y del 27 al 36. O sea, aunque haya 36 capítulos, no son todos de aplicación para todas las estructuras. Y finalmente tenemos 32 anejos. De esos 32 anejos, hay 5 que son comunes a los tres tipos de estructura de hormigón de acero mixtas. El anejo 1 de normas. Ya conocen que en la instrucción H08, en la instrucción E y en el código estructural, en el articulado aparece, el reglamento se apoya en normas, que vienen sin referencia de año, pero es de aplicación en la versión de la norma que figura en este anejo de normas. Salvo en caso de normas armonizadas, que por el mercado CE, pues aplica la que esté publicada en el DOE. Luego viene el anejo 2 de sostenibilidad, que es ya motivo de charlar hoy, ya contaré algo en la siguiente ponencia. El anejo 3 de lista de comprobación para el control del proyecto, el 4 de documentación en suministro y control, y el 18 de bases de cálculo para el proyecto. Son los comunes, a condición de recomendar los anejos propios para estructura de hormigón. La mayoría de ellos ya existían en la instrucción H08, aunque hayan evolucionado. Está en el concepto de anejo 5 de recomendaciones para cemento con aluminio de calcio, el 6 de selección de tipo de cemento, el 7 de hormigón con fibras, el 8 de hormigón con anejos ligeros, todos existían ya en la H08, aunque hayan cambiado en mayor o menor medida, pero existían. El 9 de hormigón proyectado estructural es nuevo, de recomendaciones para usar hormigón proyectado estructural es nuevo en el código estructural. Y los siguientes también existían ya, el de hormigón es de limpieza, el de deslazado de muestras de acero, procedente de rollo, estimación de la vida útil y el diseño específico y característico del hormigón. Todos existían ya, ya los conocen. Igualmente el 14 de tolerancia existía también, no como el anejo a lo mejor, pero sí, bueno, sí creo que es el anejo. El 15 de frecuencia de comprobación de las líneas de inspección está bien articulado, pero es igual, es un anejo obligatorio en este caso, no de recomendaciones. Y los anejos 19-21, que también son nuevos, que son de cálculo de estructura de hormigón, que antes estaban también incluidos en el articulado. Ahora contaré las particularidades de cada uno de ellos. Los anejos relativos a estructura de acero son el 16 de tolerancia, que existía en la AEE, el 17 de frecuencia de comprobación de la unidad de inspección en la ejecución, que también existía como articulado en la AEE, y los anejos 22-21 de cálculo de estructura de acero, que venían incorporados como articulado. Y finalmente para las estructuras mixtas de acero, los únicos anejos particulares para ellos son los anejos 30-32 de cálculo. Las estructuras mixtas no tenían reglamentaciones, una novedad también del código estructural. Entrando ya en materia sobre novedades que incorpora el código estructural respecto a la instrucción H08 para estructuras de hormigón. En el capítulo de bases dije que había dos capítulos que estudian novedades más importantes, que son el capítulo 2 y el 6. El capítulo 2 es el base de sostenibilidad. Voy a contar muy poquito porque luego hay una ponencia dedicada íntegramente a esta sostenibilidad, precisamente, porque es un cambio muy grande respecto a la H08. En la H08 había un anejo, el anejo 13, sobre sostenibilidad. En este código estructural hemos dado un repaso muy ambicioso a la cuestión de sostenibilidad y sí que es un tema importante en el nuevo código. De hecho, ocupa un capítulo y un anejo que es el anejo 2. Voy a contar sobre la filosofía en general. Bueno, parte, igual que la H08, de una decisión de la propiedad. Es voluntario, la propiedad decide si quiere que su estructura sea sostenible o no. Si decide que sea sostenible, debe seguir el procedimiento de evaluación que incluye un anejo 2. El periodista tiene que incluir en el proyecto el calculado sostenibilidad con el anejo 2 y la edición favoritiva tiene que comprobar que se cumple esos criterios de sostenibilidad. Parte de una precisión fundamental que es que se cumpla la legalidad vigente en materia ambiental, social y económica. Es decir, por mucho que alguien tenga unos compromisos medioambientales y tal, si no cumple el mínimo legal, pues no puede ser sostenible. Si, yendo al absurdo, contrata niños en su fábrica y tal, pues no me digas que luego es sostenible porque no lo es. Partimos del mismo legal, el que quiera ser sostenible, la gente que quiera ser sostenible, parte de cumpliendo la legalidad vigente. Y luego lo que se valora en el modelo es un compromiso adicional extra de cada gente. ¿En qué? En aspectos medioambientales, sociales, económicos y prestacionales. Muchas veces la sostenibilidad se confunde solamente con el tema medioambiental, pero la sostenibilidad es mucho más y abarca aspectos sociales, económicos y prestacionales. No voy a abundar el tema porque luego hay una charla completa al respecto. Exacto. Creamos un índice Lices, que estaba en la H08, aunque aquí no tiene nada que ver con aquel, pero el mismo índice de contribución a la estructura de la sostenibilidad, que lo que hace es valorar cuantitativamente este compromiso de los agentes. Y para facilitar su cálculo, pues hemos creado también un distintivo de sostenibilidad oficialmente reconocido que facilita el cálculo y garantiza la veracidad de los datos suministrados. No entro más porque luego hay una charla completa. Y la otra novedad en bases es el capítulo de bases generales vía de servicio. Ya en la H08 hablábamos de mantenimiento. Aquí hemos abundado más en mantenimiento. Evidentemente, la H08 se publicó y se aprobó en un momento en el que el sector era muy expansivo de construcción de nuevas estructuras. Ahora nos encontramos en una fase en la que hay que valorar el mantenimiento de nuestro patrimonio estructural. Y eso inspira a este capítulo, que tampoco es muy explícito, es un poco ambiguo, pero quiere decir que introduce el tema del mantenimiento y establece nuevas obligaciones. Obliga a que tengamos una estrategia de mantenimiento que consiste en un archivo documental de toda la documentación de la obra, pero de la obra, no solo de la estructura, perdón, que incluye el proyecto, la obra, cómo se ha ejecutado, e incluye también la documentación de las sucesivas inspecciones, reparaciones, etc. Es decir, hay que tener un archivo documental de la estructura durante toda su vida. También de reparaciones realizadas durante su vida útil. Y luego, una serie de inspecciones. Hay inspecciones rutinarias, principales y especiales. Rutinaria son unas inspecciones que se fijan en aspectos no estructurales de la estructura. Por ejemplo, cómo funciona el drenaje, cómo funcionan los elementos estructurales, barandillas, etc. Luego hay unas inspecciones principales que se fijan en el estado de la estructura. Y finalmente, hay unas inspecciones especiales que se realizan una vez que la inspección principal ha detectado algún problema en la estructura. Entonces, es que metizamos un poco la forma de actuar en el mantenimiento de la estructura. El plan de mantenimiento del proyecto ya estaba incluido en el H08 como obligación. Aquí se mantiene. El proyecto debe incluir un plan de mantenimiento de la estructura. Pero lo que incorporamos ahora es que una vez ejecutada la obra, terminada de construirse, debe actualizarse ese plan de mantenimiento con la realidad de la obra ejecutada. Y que es el que debe funcionar durante la vida útil de la estructura. Es decir, del plan de proyecto hay que actualizarlo con la realidad de la obra ejecutada. Eso en cuanto al mantenimiento. Luego además nos estamos fijando en estructuras existentes. No se hablaba antes de estructuras existentes. Ahora sí que hablamos que, de vez en cuando hay que intervenir, introducimos el tema de la reparación y del refuerzo. Que requieren evidentemente un proyecto también, un proyecto como tal. Y finalmente, en los capítulos 15 y 16, en el caso de estructura de hormigón, introducimos también el concepto de demolición y de construcción. La vida útil de una estructura llega a su final y hay que demolerlo. Y eso no está contemplado en la H08. Y también simplemente introducimos el tema. Cuando la demolición exige un proyecto de demolición, en cuatro casos. Cuando esa demolición viene motivada porque ha habido en la estructura un accidente, un fuego o un sismo. Cuando la viga tiene una luz de más de 10 metros o el pilar tiene una altura de más de 10 metros. Cuando es la estructura de hormigón pretensado o cuando se usan explosivos. En esos cuatro casos es obligatorio hacer un proyecto de demolición. Y luego hablamos de la deconstrucción. ¿Qué es la deconstrucción? La deconstrucción la consideramos como una demolición ordenada con objeto de poder usar los materiales, los residuos como materiales reciclados. Y introducimos simplemente el concepto. Entrando ya en los capítulos específicos de estructura de hormigón. El capítulo 7 es el de criterios generales. Pues aquí la principal novedad es que adaptamos los ambientes que había en la institución H08. El ambiente 1, 2, 3, 4 y los químicos, los Q. A la nomenclatura usada en Europa. Los ambientes XC, XS, XA, etc. Y además como siempre tenemos muchas consultas sobre si este ambiente es así o así. Pues hemos intentado explicarlo mejor en comentarios. Mediante más explicación escrita. Y mediante ejemplos gráficos. Como este de aquí que ven en la pantalla. El capítulo 8 no lo cuento. Es el de materiales porque también hay una ponencia que contará José Manuel Gallico más adelante. Y también evidentemente no hay novedades pero hemos dado una charla completa sobre él. El capítulo 9 es durabilidad. ¿Qué principales novedades se incorpora? Pues una mayor explicación de la famosa tabla sobre las resistencias esperables en función de la dosificación. En la H08 en el código de estructural la doloría se basa en una determinada dosificación del hormigón. Pero esa dosificación normalmente conlleva una determinada resistencia del hormigón. Pues explicamos mejor la correlación o el sentido que tiene las resistencias respecto a la desificación que es obligatoria. Consideramos de forma individualizada los diferentes sistemas de protección. Cuando se usa inhibidores de corrosión o acción inoxidable, armaduras galvanizadas. Pues ponemos un apartado específico de cómo afecta al recubrimiento, qué hay que hacer, etc. En la H08 se ha hablado un poco de que se igualaba el recubrimiento al ambiente 2B. Aquí explicamos mejor en traje cada sistema de protección de la armadura, cómo se debe considerar. Y como siempre también tenemos muchas consultas sobre la relación al calearido, pues hemos desarrollado un poco más la prevención de esta reacción. Hemos ampliado ligeramente los recubrimientos usando determinados tipos de cementos para el antiguo ambiente 3C, actualmente XC3, es decir, el ambiente de carrera de mareas. Porque en algunos puertos había algún problema y tal, pues hemos ampliado algo los recubrimientos en ese ambiente. Hemos modificado la concentración del ambiente de erosión, el antiguo E, ahora XM, que ha implicado unos recubrimientos. Ahora es un margen superior de recubrimiento sobre el recubrimiento del resto de los ambientes. Y hemos modificado bastante el modelo del anejo 12 de protección de clavuros porque había cosas que mejorar. Y ahí sigue siendo un anejo de aplicación voluntaria, pero hemos aclarado bastantes cosas. Entre otras cosas que ese anejo debe funcionar para los casos en los que mejoramos la dosificación del hormigón. No para, usando la dosificación del hormigón estricta, intentar reducir recubrimientos usando el anejo. O sea, no era la filosofía en la XC8. Aquí lo dejamos todavía más claro. El objeto del anejo es cuando mejoras mucho el hormigón, pues puedes obtener una rebaja del recubrimiento. En el apartado de cálculo. Es el capítulo 10. En la XC8 el cálculo venía en los articulados. Aquí viene un anejo, sigue siendo obligatorio. El único motivo de pasarle un anejo en vez del articulado es por comodidad. ¿Qué hemos hecho? Son tres anejos, el 19-20-21, que es la transposición de tres partes del Eurocódigo 2. La parte 1-1, las cuestiones generales. La parte 2, que es los puentes. Y la parte 1-2, que es el comportamiento frente al fuego. Lo que hemos hecho de esos tres anejos es transponer literalmente el Eurocódigo. En su totalidad. Pero modificando o eliminando los textos en función de cuatro criterios. Hemos quitado aquello que no era reglamentario. Por ejemplo, evidentemente no hemos copiado el prólogo de la norma. Porque tiene sentido poner un reglamento del prólogo de la norma. O si un anejo no era de aplicación en España, porque no era de aplicación en España, pues no se pone el anejo. ¿Para qué vamos a poner un anejo en España para luego decir que ese anejo no aplica? Hemos quitado también o hemos modificado aquello que excedía el ámbito competencial de las comisiones. Nosotros estamos hablando de seguridad de estructuras de hormigón y de acero y de mixtas. Pero si en un momento dado el Eurocódigo 2 hacía referencia a aspectos geotécnicos, decía que para la geotécnica usase la norma el Eurocódigo 7, nosotros decíamos que hay que hacer un estudio geotécnico. No decimos cómo porque no es competencia de las comisiones. Decíamos que hace falta hacer un estudio geotécnico, pero no decimos cómo hacerlo, sino que otro organismo que tenga competencia diría cómo hacerlo. Hemos eliminado o modificado aquello que sea contradictorio con la legislación nacional o europea. Por ejemplo, si luego el Código 2 dice que en SISMO hay que usar el Código 8, nosotros hemos dicho que en caso de SISMO use la norma simborescente, porque hay una legislación en España, un Real Decreto, que es el de norma simborescente que es de obligar a cumplimiento en España. Con el fin de que tengamos un marco legal coherente en España, pues hemos hecho esto de aquí. Lo más absurdo sería tener diferentes reglamentos que dijeran diferentes cosas. Nosotros somos, evidentemente, adaptados al marco jurídico español y al marco jurídico europeo. Los Eurocódigos hacen referencia, porque se publicaron entre el año 2005 y 2008, hacen referencia a la Directiva de Puntos de Construcción, pero posteriormente se aprobó el Reglamento 305, que de lo que va a ser la Directiva. Nos hemos tenido que adaptar al Reglamento 305, no a la Directiva, y los textos del Eurocódigo que hacían referencia a la Directiva o a instrumentos de esa Directiva, como por ejemplo los DITES, los hemos adaptado al nuevo Reglamento, los hemos adaptado a la Reglamentación Europea. Y por último hemos eliminado o modificado aquello que era contradictorio con lo que han hecho los grupos de trabajo, lo que aparece en el resto del Código Estructural. Es decir, los materiales, la ejecución, el control de calidad. Si, por ejemplo, el Eurocódigo 2 dice que las estructuras se ejecutarán de acuerdo con la norma UNEN 13.000 y pico, nosotros decimos que las estructuras de hormigón se ejecutarán de acuerdo con el capítulo, no acuerdo cuál era, el 11 de ejecución. En definitiva, se han cambiado o modificado cosas accesorias, pero el cálculo es el del Eurocódigo, y de modo que quien tenga un software para calcular su estructura de acuerdo con el Eurocódigo 2, pues podrá usarlo, porque es exactamente el mismo que el del Código Estructural. Los Eurocódigos son normas de cálculo, en principio, pero se apoyan en otras muchas cosas sin definirlas, pues nosotros las hemos definido realmente. El siguiente capítulo es el de ejecución. ¿Qué hemos hecho con respecto a la H08? Hemos explicado, hemos sido más explícitos en cuestiones de prescripciones para las cimbras, apuntalamientos y encofrados, que estaban citados en la H08, pero no se decía mucho sobre ellas. Me dio concreción también en cuestiones de gestión de acopios y características de las transacciones de dosificación de hormigón. En la consideración más distinta de la soldadura no resistente, en la H08 se hablaba de la soldadura resistente, que hay que tener cuidado con la soldadura resistente, pero la soldadura resistente parecía que no tenía ninguna prescripción. Y lo cierto es que una soldadura no resistente mal hecha puede darte el mismo problema que una soldadura resistente mal hecha. Es decir, que puedes romper las armaduras que quieres soldar, las puedes romper si ejecutas mal la soldadura, por mucho que sea no resistente. Pues hemos tenido eso en cuenta. En cuanto a la longitud de empalma y soloplas de armaduras, si seguimos el sistema de las barras certificadas por el deseo de la viga, pues tenemos las mismas longitudes de empalma y soloplas que venían en la H08, pero si las características de adherencia se comprueban por el método de la geometría corruga, pues hemos adoptado las longitudes de soloplas y de empalme que vienen en el Eurocódigo 2. En control de proyecto, hemos evolucionado el concepto, hay mayor definición y en la H08 tenemos un control absoluto del proyecto, pero sigue siendo un tema voluntario. La propiedad es la que decide si quiere hacer un control de proyecto o no. Si decide hacerlo, pues le damos todo el procedimiento. En control de productos, hay un ejemplo que va a contar, pero como va a ser un ejemplo, sí va a contar un poco las novedades que hay. Desarrollamos el procedimiento para el reconocimiento oficial de distintivo calidad, en el artículo 18. El mercado C, modificamos el concepto para adaptarlo al concepto que hay en la filosofía, del mercado C que hay en el reglamento, en la H08 estaba adaptado a la filosofía de la directiva de productos de construcción que se ha derogado, lo adaptamos, eso y la labor de la decisión facultativa en relación al mercado C. ¿En qué sentido? El mercado C, de acuerdo con el reglamento de productos de construcción, es una declaración de prestaciones del fabricante. Y hay que considerarlo como tal. En la directiva, el mercado C implicaba idoneidad del uso, el reglamento no es así. Con lo cual, lo que indicamos es que la decisión facultativa debe saber que es la responsable de los productos que entran en obra. Nosotros, porque no lo permite el reglamento de productos de construcción, no establecemos ningún ensayo a realizar a productos con el mercado C, pero sí alertamos a la decisión facultativa de que es la responsable de garantizar la calidad del producto que entra en la obra. Habrá responsabilidad compartida con el fabricante, que es el que declara las prestaciones de su producto, pero la decisión facultativa, si tiene cualquier duda sobre la calidad del producto, puede hacer los ensayos que quiera hacer de recepción a ese producto, aunque tenga marcado C. Señale también el control de productos de protección, reparación y refuerzo. Los productos de reparación, refuerzo y protección se incorporan al capítulo de materiales, que lo contará luego José Manuel Gallego, pero como aparece en el capítulo de materiales, pues eso tiene su su traslado al control de productos, a ejecución y a control de ejecución. En control de productos también requerimos un registro de pesada o certificado de software a las centrales de hormigón, en sintonía con ese proyecto de real decreto de plantas de hormigón, de control de plantas de hormigón que está elaborando la industria. Incorporamos la toma de dos productos complementarias en el control de recepción de hormigón para romper si fuera necesario a edades superiores a 28 días si hubiera algún problema con las probetas, porque se pierde alguna probeta o tal, pues tener dos de reserva por si acaso. Y eliminamos el certificado de dosificación que estaba incluido en el anejo 22, creo recordar. Ya no se pide certificado de dosificación, pero se instituye por una declaración responsable del fabricante. Incorporamos un nuevo estadístico para evaluar la resistencia, la evaluación de resistencia del hormigón. Antes está basado en la dispersión, en el recorrido relativo, perdón. Ahora está basado en el valor mínimo de la resistencia. Establecemos posibilidad de certificar la dispersión en planta. Incorporamos el control de durabilidad en recepción. En recepción solo se encontraba puede ser la consistencia, la resistencia, etc. Ahora pedimos también el control de la penetración de bajo presión cuando el ambiente lo requiera o el control del aero ocluido cuando se incorpora el aero ocluido al hormigón. En acero reducimos los lotes de control a partir de 30 toneladas antes de 40 toneladas y se diferencia del tratamiento de las maduras normalizadas y la fralla. Es un tratamiento muy similar pero se separa para que quede más claro qué es cada cosa. Capítulo 14, control de ejecución. Pues también hemos ido a mayor definición de lotes, unidad de inspección, frecuencia de comprobación. La idea es sobre consultas que teníamos explicar mejor las cosas que hemos visto que ha dado problemas en la H08. Se amplían prescripciones sobre el control de diferentes procesos y se incluye el control de los trabajos de protección, reparación y refuerzo que es un tema nuevo considerado en el código estructural. Los capítulos 15 y 16 de mantenimiento y de construcción ya lo he contado en el capítulo 6 y con eso doy por visto todo el repaso de las principales novedades del código estructural. Como conclusión, ¿qué novedades hemos introducido en el tema de hormigón, no de acero y mixtas? Hemos actualizado en lo posible la instrucción de H08 en cosas que hemos visto que necesitaban una actualización por el proceso de la técnica, etcétera, o porque el funcionamiento hemos visto que era mejorable. Hemos incorporado la filosofía del mercado C que hay en el reglamento de protección de la construcción. Hemos incorporado como novedad los materiales de reparación. Hemos incorporado como método de cálculo el de los herbocódigos. Hemos evolucionado enormemente el tema de la sostenibilidad y hemos evolucionado bastante el tema del mantenimiento dado que las estructuras existentes son cada vez un tema más importante en nuestro país. Situación actual del código estructural. Actualmente el código estructural es un mero borrador. Es un documento técnico aprobado técnicamente por las comisiones previamente de hormigón y de acero. Ese documento se envió a la Comisión Europea en noviembre para pasar el trámite de información pública europeo. Ya pasó el trámite de información pública nacional hasta en Europa. Ese trámite que dura tres meses en principio finaliza el lunes 18 de febrero. Siempre es posible que la Comisión Europea amplíe el plazo son otros tres meses sin analizar algún tema más en detalle pero no es lo habitual. Puede que ocurra pero no es lo habitual. Si fuera así solo fueran tres meses el 18 de febrero terminaría el plazo de información pública europeo. Si fuera positivo ¿qué quedaría para tener un código estructural en vigor? Pues quedaría que fuera aprobado por el Consejo de Ministros que fuera publicado en el BOE y que entras en vigor. Actualmente esos tipos de reglamentos en España pueden entrar en vigor en dos fechas a lo largo del año. O entran en vigor el 2 de enero de cada año o el 1 de julio. Si todo fuera muy bien pues podría entrar en vigor el 1 de julio. Si lo paramos al ministro. Ese sería la primera ventana en la que podría entrar en vigor el código estructural el 1 de julio. Si entrar en vigor el 1 de julio hay un periodo transitorio que es de un año para obras de ingeniería civil que estén ya con orden de estudio o en ejecución etc. Todas las obras que se empiecen a ejecutar hasta un año después del 1 de julio de 2019 pues se podría aplicar el H08 a partir del periodo del código estructural y para edificación y para obra civil son tres años que no recordas. Para obra civil son tres años y para edificación es un año de periodo transitorio. Si entrar en vigor el 1 de julio de 2019 tenemos la fecha del 1 de julio de 2020 para edificación y el 1 de julio de 2022 para obra civil. Y eso es todo. Supongo que luego hay un turno de preguntas en el que ya podemos hablar de todos los temas.